El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 18 de septiembre recordaremos a San José de Cupertino. Nació en el año 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino. Sus padres eran sumamente pobres. Él vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía en su casa y se la habían embargado. Una vez muere su padre y entonces, ante la situación de extrema pobreza en la que se hallaban, la madre le trataba ásperamente y éste creció muy débil y distraído. Se olvidaba hasta de comer. A veces pasaba por las calles con la boca abierta mirando tristemente a la gente. La gente lo despreciaba y lo creían muy poca cosa. Lo que no sabían era que en sus deberes de piedad era extraordinariamente fervoroso y que su oración era sumamente agradable a Dios, el cual le iba a responder luego de manera maravillosa. A los 17 años pidió ser admitido como franciscano, pero no le fue posible su ingreso. Intentó seguidamente con los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, pero después de ocho meses fue expulsado porque era extremamente distraído. Al verse desechado, José buscó refugio en casa de un familiar suyo, que era muy rico, pero éste también le despidió y le echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. La mamá no sintió ningún placer al ver regresar a su hijo y para deshacerse de él, le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano que recibieran al muchacho como mandadero en el convento de los padres franciscanos. Sucedió entonces que en lo que José obró un cambio que nadie había imaginado, le recibieron los padres como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñar con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto con su humildad y amabilidad, con su espíritu de penitencia y amor por la oración, se fue ganando la estima y el aprecio de los religiosos. Y en 1625, por votación unánime, de todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Lo pusieron a estudiar para prepararse al sacerdocio, pero le sucedía que cuando iba a presentar los exámenes, se trababa todo y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre fray José, la única frase del evangelio que era capaz de explicar completamente bien, era aquella que dice, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Estaba asustadísimo, pero al empezar la exclamación, el jefe de los examinadores dijo, voy a abrir el evangelio y la primera frase que salga será la que tienes que explicar. Y salió precisamente la única frase que Cupertino se había aprendido perfectamente. Bendito sea el fruto de tu vientre. Llegó al fin el examen definitivo, en el cual se decidía quiénes serían ordenados. A los primeros días que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo, ¿para qué seguir examinando a los demás? Si todos se encuentran tan formidablemente preparados y por ahí estaba haciendo turno para que lo examinara José de Cupertino, temblando de miedo por si lo iban a descalificar y se libró de semejante catástrofe por casualidad. Desde el día de su ordenación sacerdotal, su vida fue una serie ininterrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas, sucesos sobrenaturales, en un grado tal que no se le conoce en semejante cantidad a ningún otro santo. Bastaba que le hablaran de Dios o del cielo para que se volviera insensible a lo que sucediera a su alrededor. Ahora se explicaba por qué de niño andaba tan distraído y con la boca abierta. Un domingo, fiesta del buen pastor, se encontró un corderito, le echó al hombro y al pensar en Jesús, buen pastor, se fue elevando por los aires con cordero y todo. Ya sabemos que la iglesia llama a éstasis a un estado de elevación del alma hacia lo sobrenatural, durante el cual la persona se libra momentáneamente del influjo de los sentimientos. No oye ni siente, para dedicarse a contemplar lo que pertenece a la divinidad. La palabra éstasis significa en griego, ser transportado hacia lo sobrenatural. Como estos sucesos tan raros podían producir verdaderos movimientos de exagerado fervor entre el pueblo, los superiores le prohibieron celebrar misa en público, ir a rezar en comunidad con los demás religiosos, asistir al comedor cuando los otros se encontraban allí y concurrir a procesiones u otras ceremonias públicas de devoción. Un día llegó el embajador de España con la esposa y mandaron llamar a Fray José para hacerle una consulta espiritual. Este llegó corriendo, pero cuando ya iba a empezar a hablar con ellos, vio un cuadro de la virgen que estaba en lo más alto del edificio y dando su típico pequeño grito, se fue elevando hacia lo alto, hasta quedar frente al rostro de la sagrada imagen. El embajador y su esposa contemplaban emocionado semejante suceso que jamás habían visto. En Ózimo, donde el santo pasó sus últimos seis años, un día los demás religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen María, que estaba a tres metros y medio de altura, y darle un beso al niño Jesús. Y allí, junto con la madre y el niño, se quedó un buen rato rezando con intensa emoción. El día de la asunción de la Virgen, en el año 1663, un mes antes de su muerte, celebró su última misa, y estando celebrando, quedó suspendido por los aires, como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. El Papa Benedicto XIV, que era muy riguroso en no aceptar como milagro, nada que no fuera en verdad milagro, estudió cuidadosamente la vida de San José de Cupertino, y lo declaró. Todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención de Dios. Murió el 18 de septiembre del año 1663, a la edad de 60 años. Que Dios nos enseñe con estos hechos tan maravillosos, que Él siempre enaltece a los que son humildes, y los llena de las gracias y bendiciones que les corresponden.